Y a donde vayas tú, y es bien nadie más, me mira como tú, solo tú, eres tú, solo tú. ¿Vas a salir de la ciudad? Hoy mismo yo pego un avión, a las 2 de la tarde. ¿Vas a nunca me abandonar? Yo sé, Omar. A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde. ¿Pegó todo? Pegué. Espera ahí. Passaporte, pasaje y mis malas. Ah, yo ya mandé para el carro. Ah, gracias. Entonces podemos ir. Parece que tú estás un poco triste. Pero claro, es triste. Es triste me afastar, João Miguel. Branca, aún está en tiempo de cambiar de idea. Ella va a ir. Ella va a ir a las 2 y falta muy poco. Yo no voy a volver a verla. La Francia está tan lejos. ¿Cómo podría encontrá-la? Además, yo no puedo ir. La Francia fue un adeus definitivo para Ivete o para Branca. ¿Para cuál de las 2? ¿Para las 2, tal vez? Una mujer a quien yo amé con locura y que yo perdí. Ella va a ir. Ella va a ir. El avión sale a las 2. Ella va a ir a las 2. ¿Para las 2? ¿Para las 2? ¿Para las 2? ¿Para las 2? Yo quería... Vamos no decir simplemente hasta luego. Yo escribí para hablar de mí. Yo te prometo. Faça una buena vivencia. Si... Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Sí, cuidado. Vamos, vamos. Passageiros do voo 402, con destinosidad de Paris, de favor embarcar pela porta número 33. Licença, licença. Licença, por favor. Licença. Licença. Branca! Branca! ¡Oma! ¡Oma! ¡Ay, gracias a Dios yo llegué a tiempo! ¡Oma! ¡De repente, yo pensé que te perder en un mundo tan grande donde, tal vez, nunca más fuéramos volver a nos encontrar. ¡Se te desejar, siempre estaré presente para ti, Omar! ¡Sempre! ¡Yo pensé en Francia, tan distante! ¡En usted y en mí, con tanta distancia entre nosotros! ¡O mar y el esquecimiento! ¡Yo pensé que realmente funcionó a Dios definitivo y el sentimiento! ¡Y fue por eso que vim corriendo atrás de usted! ¡O mar! ¡O mar, mi amor! ¡O mar! ¡O mar, mi amor! 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 Estaba te esperando. Tengo una sorpresa. También quiero decir algo que seguramente te sorprenderá cuando te diga. ¿Qué es? Mira, Malu, ¿sabes que yo no soy un hombre que me gusta de rodeos? Y te diré directamente. Estoy enamorado por la blanca. La blanca está conmigo y vamos nos casar. ¿Estás calada, Malu? ¿Qué quieres? Dice que me sorprendió y realmente me sorprendió. Me dejó tonta. Sí, también estoy. Bueno, quiero decir cuanto a mis sentimientos. Bueno, no pensé que me amara tanto la blanca. La presencia de ella me incomodaba, yo no lo nego, pero pensaba que era como una obsesión que poco a poco iría desapareciendo. No entanto, el ciúme que sentía cuando había con Juan Miguel y ese desespero que me dio a pensar que ella partiría, que no volvería a verla. Me hizo raciocinar y comprender. Y me atrevo a te hablar francamente porque creo que tú y yo solo estamos nos equivocando. No uno al otro, pero sí a nosotros mismos. Tal vez los cuatro, tú, la blanca, o Juan Miguel y yo. Nosotros estamos nos debatiendo en una terrible confusión de sentimientos. Pero cuando yo sabía que ella iría, comprendí de repente que yo no podía perderte otra vez. Y yo corrí para buscarla y encontré cuando ya estaba a punto de pegar el avión. ¿Ela estaba sola? Sí, porque ella también percebió sus sentimientos y se cuenta de que ella no ama a Juan Miguel y sí a mí. Pero ¿cómo fue? Conta. Ah, de nada. Yo comencé a poder ver las cosas así. Y ya está. Lo mejor de todo es que estoy curada, Omar. Era la única cosa que me faltaba para ser completamente feliz. Es, entonces está, está todo bien. Vá tranquilo y sin estrés, ¿eh? Y cuesta su felicidad. ¿Vocé también serás feliz algún día, Malu? Claro que sí. ¡Vá, anda, corre! ¡Vá, fíjate al lado de ella, anda logo! ¡Vá, loco! Yo voy, yo voy. Gracias, Malu. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Malu. No me gusta, pero no importa. Vamos a celebrar después, como debe ser. Voy a comprar un vestido de noche y después te llevo para jantar. Y mi pijama. Después nos vamos a resolver esto. Salud, futura señora Omar Contreras. Salud, futuro marido de Branca Silva. Salud, futuro marido de Branca Silva. Dice que estávamos juntos. Dice, mi amor, Carlos. Me alegro tanto que tenha feito as pazes com João Miguel. É, yo también. Son cosas que podrían estar por dentro como un ressentimiento y restar un poco de alegría por nuestra felicidad. Ay, me impresionó tanto lo que te contó. No sabía lo que había sucedido en tu casa. Es, en realidad no entendía bien lo que había sucedido. Ahora todo se encaja perfectamente. O tal Amador y a Estefania estaban encomunados para desaparecer con el filho de Amalu. Y ellos usaron aquellos dos caras para concretizar aquel plan. Ay, mi amor. Amor, gracias a você que correu atrás, ellos fracassaron. Escuta. ¿Qué fue? ¿Vão denunciá-lo? A sentencia va a demorar un poco. Va a ser preciso terminar las investigaciones, hacer un relatório para enviá-lo hasta el superior. Enfim, los trámites normales para que suceda un julgamiento criminal. Enquanto eso, nos dos iremos para nuestra lua de mel. ¿Y usted dice al João Miguel? Sí, ya entramos en un acuerdo. Bueno, pero vamos para el cartón. El Cosme debe estar esperando ahí abajo. Y después, te encontrarás a la mujer que me creyó. Dona Micaela. Eso. Yo le mandé a avisar desde ontem para que ella viese. Ya que no tengo mis padres vivos, bueno, ella que va a representarlos en el casamiento. Amor, ¿teremos testemunas suficientes? Pero, claro, buenos amigos que sentirán como de ellos nuestra felicidad. Vamos colocar la corda en el pescozo, mi amor. Con prazer. Mi buque. Yo iría adorar si antes de irmos o João Miguel encontrarse a Malu. Es una pena, pero ella va a aparecer. Vamos. Vamos. Está todo en orden. Por eso, vamos pasar para las assinaturas. Primero, los noivos. Primero, los noivos. Primero, los noivos, para ella no se arrepender. Calma, calma. Iiii, el patrón va a ser grabado, gente. Quieto, quieto. Y con el mayor placer del mundo. Ahora, por favor, la asignatura de las testemunas. Estoy muy emocionada. Será un placer asignatura de las testemunas en el casamiento del niño. Así, en nombre de sus padres, que en la gloria esté. ¡Adiós, doná Micaela! ¡Tiene mucha gente! ¡Adiós, doná Micaela! 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 ¡Vamos, Inácio! Estoy deuda para pegar el avión. Es, solo que primero tenemos que brindar todos juntos. ¡Ah, sí, claro! Ahora, señores, ustedes están legalmente casados. Gracias, señor juez. ¡Viva los noivos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva los noivos! 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 ¡Avolte! ¡Viva los noivos! ¡Viva los noivos! ¡Ainda tenemos mucho que hacer! ¡Caramba, Dona Mica! ¡Mas qué tío picó a señora que está en ese corre-corre! ¡Ya vas a saber! ¡Ahora rápido! ¡Vá a hacer lo que yo dije! ¡Anda! ¡Rápido! ¡Ese es el lixo! ¡Anda! ¡Me da aquí! ¡Me da eso aquí! ¡Caramba! ¿Y ahora? ¿Para qué todo esto? ¡Vamos dejar todo aquí hasta mañana, Micaela! Porque mañana vamos a empezar a limpiar la chaminera. ¡Mas nem pensar! ¡Limpa a otro canto! ¡Anda! ¡Tira todo esto de aquí! ¡Aleño más va a tomar un baño! ¡Se troca! ¡Fique decente! ¡Use una buena ropa ahora! ¡Por favor, hombre! ¡Tomar un baño a esta hora con tanto trabajo que tenemos! ¡Para qué? ¡No veo necesidad! ¿Cuál es el problema, Dona Mica? ¡No pergunte! ¡Faça lo que yo digo! ¡No tenemos tiempo! ¡Tiempo para qué, Farma? ¡Ah! ¡Es para... ¡Es para... ¡Es para... ¡Es... ¡No adianta! ¡Ele está vindo! ¡Quem? ¡Elo parlo! ¡Oh, patrón! ¡Eaí, rapaz! ¡Qué prazer! ¡Olha só que grande surpresa! ¡Cuándo llegó, patrón! ¡Meia-noite! ¡Mas por qué no avisou era una sorpresa? ¡No, es que yo decidí volver a la última hora y fue muy tarde para avisar! ¡Caramba! ¡Que bueno que el señor está aquí, patrón! ¡No se aline muy bien porque... ¡Daqui a poco él resolve viajar! ¡Vocés van a ver! ¡No, no, Cosmo! ¡Yo vine para ficar porque, además de más, yo no vine sozinho! ¡Ah! ¡Yo vine acompañado por alguien muy especial! ¡Oh! ¡Entonces trouxe el su grande amor, patrón! ¡Ah! ¡Vocés lo conoce! ¡Branca Silva Contreiras! ¡Finalmente, tenemos una patrón en la fazenda! ¡Parabéns! ¡Y bien vinda, señora! ¡Muito obrigada, Cosmo! ¡Muito obrigada! ¡Parabéns, patrón! ¡As sus órdenes! ¡Ai, Firmino, no es! ¡Esas sus órdenes! ¡Muito prazer! ¡Obrigada! ¡Bem vinda! ¡A su fazenda, señora Branca! ¡Y como siempre, estoy a las órdenes! ¡Parabéns y sejam siempre muy felices! ¡Branca! ¡Muito obrigada, querida! ¡Branca! ¡Vamos guardar toda esta bagunça! ¡Porque ahora ya saben por qué yo quería a casa toda bonita! ¡No se mexan! ¡Ay, estos hombres son tan atrapalhados! ¡No se preocupe, Micaela! ¡De ahora en diante estoy aquí para ayudar en la casa y para también dejarlos en la línea! ¡No se preocupe, Micaela, de ahora en diante estoy aquí para ayudar en la casa y para también dejarlos en la línea! ¡Escuta, yo vi unas rosas por la janela del cuarto! ¡Onde está la tesora! ¡Yo gustaría de encher todos los vasos con flores! ¡Ah, ahora mismo! ¡Yo voy a traer para la señora! ¡Espera solo un minuto! ¡Sí, gracias, Micaela! ¡Ay! ¡Escos hombres, ay! ¡No demoro nada! ¡Es verdad! ¡O qué, mi amor! ¡Que ahora hay una patroa en la casa escondida! ¡Ahora, mientras Dios nos dé vida! ¡Para siempre, mi amor! ¡Para siempre! ¡Gracias! Sí, I mean! Más que tú, me enciendes estrellas en mi interior, yo iré a donde vayas tú, y es que nadie más me mira como tú, solo tú.